Buenas a todos gente, aquí tira de vuelta con Remember y vamos a continuar la historia. Si os acordáis en el anterior episodio hicimos florecer la gloria de la mañana o así es como se llamaba la planta y nos dijo que volviéramos aquí por si algo había cambiado. Entonces, cuando miro aquí no hay un cambio en particular que logre divisar, ya no sé qué debo hacer para seguir avanzando. ¿Qué haremos? ¿Quizás volver y ver dentro de las puertas? Oye, Uyaki-kun, ¿qué tal si intentamos ir al otro lado un momento? Pero no hay nada. Está bien, solo quiero ver un poco. Tampoco tenemos un destino, un momento estará bien. Al final, ¿no crees que es hermoso? Bueno, si es algo fantaseoso. What? Si tan solo no estuviésemos en esta situación, creería que es genial poder ver este tipo de escenario. Mira, mira. Ese cielo. Es igual a un cielo estrellado. Me cago en todo. Tal como Mew dijo, las luces lejanas brillan como un cielo estrellado. Ciertamente es lindo. Me cago en. ¿Verdad? Pero hay algo distinto en esto. Se ve como un cielo estrellado, pero creo que al final es un escenario artificial. No puedo atreverme a decir que me gusta este cielo. Ya veo. Tampoco recuerdo cómo se ven las estrellas reales. Me gustaría ver los cielos estrellados que has visto tú. Podrás verlos, en algún momento. Podemos ver bastante bien las estrellas desde mi ciudad. Así que si podemos salir, podrás ver los cielos estrellados cuanto quieras. Supongo. Entonces veámoslos juntos, esos cielos estrellados. Sí, así que hagamos lo posible un poco más. Sí. No volvamos a entrar por ahora. Volvamos aquí. Vale, vamos a salir de aquí de momento. Y a ver qué pasa. ¿Qué haremos desde aquí, Mew? ¿Estás bien? Tu cara está roja. Sí, quizás estoy un poco cansada. ¿Quieres descansar un poco? Sí, solo un poco. Entonces usaremos la habitación del otro lado. Estoy bien, está bien aquí mismo. Uy, esto no me gusta. ¿Descansar aquí? No hagas cosas irracionales. Bien. Estoy bien, me pondré bien enseguida. Luego de un pequeño descanso. No me gusta esto. Dios, cómo era esa foto. ¿De verdad estás bien? ¿No tienes frío ni nada? Sí, es suficiente apoyarme en tus hombros. Me siento algo inquieto con esto. Debe estar bien con esto. Es corto, pero al menos brinda algo de paz a la mente, ¿no? Espera, ¿qué? Gracias, Uyaki-kun. No tienes que preocuparte por algo tan pequeño como esto. Así que, ¿puedes descansar correctamente? Sí. Uyaki-kun, dime. No te vayas a ningún lugar, ¿vale? Por ahora seguiré aquí. ¿What? ¿Se ha quedado dormido? Bueno, no sería algo extraño. Estaba cansada después de todo. Además, también me he cansado un poco. Pero dormir en un lugar como este podría significar ser atacados por algo otra vez. Pero aún así sería malo despertarla. También me ha dado un poco de sueño. Pues en un momento descansaremos aquí. No me gusta. Creo que solo por este momento. Este lugar nos permitirá descansar. Por eso, buenas noches, Mew. Uyaki-kun. ¿Qué pasa, Mew? ¿Otra vez de las estrellas? Sí, al principio no me gustaban mucho. Pero son realmente hermosas. ¿Traeré comida, sí? Vea, veamos, ¿qué hay para hoy? Dios, te va muy rápido. Lo mismo de siempre. Tu favorito, Vyaki-kun. Un sándwich otra vez. A pesar de haber dicho que me gustaba, me cansaré de él si lo comemos todos los días, ¿sabes? Fufu, aunque digas eso sigues comiéndote todo. Dios, la música. Es porque tú lo hiciste, Mew. No puedo dejar sobrantes, ¿verdad? Jeje. ¿Cuántos años habremos estado aquí hasta ahora? Me sentí del tiempo desaparecido gradualmente. Como el mundo fuera es ahora así, no sé si es de día o de noche. Nada ha sucedido desde entonces y tampoco hemos sido atacados. Aquí sí que sabiendo que no podemos salir de aquí, decidimos esperar en esta mansión por ayuda. Como vagamente sabía, este mundo no tiene conexión por el mundo exterior. Nadie puede conectarnos, contactarnos y hacer algo que nos afecte. No hay muchas esperanzas de ser salvados. Ya estamos en Ending. Es la razón por la que no tuvimos más opción vivir aquí. Por algún motivo, nuestras ropas y cuerpos nos ensucian en este mundo. Y no nos da ni hambre ni sed. Era un misterio, pero una vez que nos acostumbramos, nos hizo fácil. Claro, fue doloroso al principio, pero... Ya que mío está aquí, he podido superarlo. De momentos donde me sentía rendirme, mío está muy de mi lado. Si mío no estuviese, ya me habría cremantado. No tengo virtud alguna. Si mío no estuviese, no podría haber soportado este estilo de vida. Ni habría intentado soportar. Justo ahora para mí mío es todo. Siempre que mío está ahí, todo estará bien. Cualquiera que sea el estilo de vida y cualquiera que sea el ambiente, resistiré. Es por eso... Ya que incluye... ¿Qué sucede? No te vayas, sí. Quédate a mi lado siempre. Siempre estaré contigo, mío. Despierto, yo estaré siempre al lado de mío. Para siempre. Por la eternidad. El distorsionado sentimiento transmitido. Creo que esto es un base ending. Me cago en... Fuck, he obtenido un base ending. Supongo que el ending bueno será que conseguimos escapar de la mansión esta o salir en todo caso. Así que... Este episodio lo voy a dejar aquí. Y en el siguiente, pues... Intentaré buscar qué hay que hacer para llegar a ese true ending. Espero que os haya gustado y continuéis conmigo en el resto de la serie. Venga, hasta luego. Hasta luego.